El caso de dos mujeres Enamoradas de un hombre Una era su propia esposa Otra su débil amante Y según cuentas la propia De todo quiso enterarse Hasta que vio a su rival En brazos de su marido Y le empezó a disparar Como lo había prometido Pero mató al esposo La amante no le dio tiro Más ofendida se fue a la cárcel La condena tan vil que pagó Salió con más ganas de vengarse Hasta que la encontró y la mató La venganza de una mujer buena Por amor no la deben culpar Es que nadie manda en casa ajena Y el que lo hace la debe pagar Muy cierto se lo decía Que ella no descansaba Hasta encontrar a su enemiga Y hasta dos veces matarla Le había quitado el marido Habiendo tantos con ganas Fue el caso de dos mujeres Así concluye la historia Que por celos y placeres Sucedieron tantas cosas Dios me libre de buscarme Venganzas tan peligrosas Más ofendida se fue a la cárcel La condena tan vil que pagó Salió con más ganas de vengarse Hasta que la encontró y la mató La venganza de una mujer buena Por amor no la deben culpar Es que nadie manda en casa ajena Y el que lo hace las debe pagar Como decirle señora que me gusta Como explicarle lo que siento por usted Y cuando miran sus ojos me enardecen Hacen que mi alma se sienta más feliz Es imposible Yo sé que es imposible Porque usted tiene el doble edad que yo Y tengo miedo que pronto me rechacen O simplemente me diga usted que no A usted señora con mucho amor Yo sé que muchos la envidian cuando pasa Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque su porte de dama me convence Y yo no quiero que ocupe en mi lugar Usted señora me perturba mi sueño Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera señora ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Yo sé que muchos la envidian cuando pasa Y cualquier hombre la quiere conquistar Porque su porte de dama me convence Porque su porte de dama me convence Y yo no quiero que ocupe en mi lugar Usted señora me perturba mi sueño Usted me llena de gozo el corazón Como quisiera señora ser su dueño Para llenarle su cuerpo de pasión Usted me llena de gozo el corazón Frente a una botella repleta de vino Me encuentro borracho por una mujer Borracho por ella, solo en la cantina Junto de la esquina, donde perdí su querer Mis amigos pasan, me gritan cobarde La ingrata ya te olvidó Pero no hago caso, sigo la bohemia Quiero que la muerte me arranque su amor ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma ¿Por qué te atormentas con tanto dolor? Mi pecho responde con hondos suspiros A mí no me culpes, culpa el corazón Yo sé que es inútil tratar de olvidarla Su amor me persigue como maldición La llevo en mi mente, la veo en mis copas Siento aquí en mi sangre la llama de su pasión Maldita mi suerte, mi negro destino Mejor quisiera morir No tengo remedio para mi onda pena Por eso bien llenas mis copas Bebo hasta el fin ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma 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 Mi pecho responde con hondos suspiros A mí no me culpes, culpa el corazón ¿Por qué no la olvidas? Pregunta mi alma 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 ¿Qué pasará entre los dos? Pregunta mi alma ¿Qué después de tanto amarnos? Pregunta mi alma ¿Por qué no la olvidas? 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 Pregunta mi alma Que pasarán tantas cosas Nueve años de soledad Y quién sabe cuántos más Pero aunque te hayas casado Yo no te dejo de amar Llevo nueve años sufriendo Y esto quién lo pagará Los que ante ti me impusieron Nueve años de soledad Música Tal vez muchos creerán Que entre los dos ya no hay nada Que equivocados están Mientras que yo te esperaba No saben que el corazón Es el que manda en la vida Si algo le dan con amor De allí no tienes salida Música Nueve años de soledad Música Y quién sabe cuántos más Música Música Pero aunque te hayas casado Música Yo no te dejo de amar Música Llevo nueve años sufriendo Música Y esto quién lo pagará Música Música Los que ante ti me impusieron Música Música Nueve años de soledad Música Música Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Las heridas de amor Que sufrió el corazón Ya están muy bien curadas Música Música Me dolió tu traición No lo voy a negar Fue una amarga experiencia Música Pero hoy vivo feliz Me he olvidado de ti Ya no sufro tu ausencia Música Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Música Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Música Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música No fue fácil lograr Arrancarte de mi alma Música Música Tú me hiciste llorar Y llorar Y llorar Sin hallar paz Ni calma Música Por todo ese dolor No te guardo rencor De ese amor Ya no hay nada Música Mi dolor Mi dolor se acabó Mi dolor se acabó Lo que había entre tú y yo Es cuestión olvidada Música Ojalá que el amor Donde quiera que estés Te llegue a manos llenas Música Que te sepan querer Como te quise yo Y que no sufras penas Música 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 Enamoré a mi hermana Que no la conocía Enamoré a mi hermana Por equivocación Música Porque ella fue criada En Ponce, Puerto Rico Mientras que yo me criaba En Brooklyn, Nueva York Música Pasaron quince años Y volví a Puerto Rico Música Entonces fue que vino La farsa y la ocasión Música Enamoré a mi hermana Que no la conocía Y en un baile que había Le declaré mi amor Música Mi padre que había muerto Y nadie imaginaba Que fuéramos hermanos Y el cariño sin Dios Música Preparamos la boda Esa noche en la iglesia Y de Estados Unidos Y de Estados Unidos Mi madre regresó Música Cuando ella vio a mi novia Fue tanta su desgracia Música Que dijo al sacerdote Música 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 Mire que son hermanos Los dos son hijos míos Y contando la historia Ahí mismo ella murió Música Y ahora mi triste novia Mejor dicho mi hermana Música Está en el manicomio Porque se enloqueció Música Y yo sigo sufriendo Porque la quise tanto Que todavía no creo Aquello que pasó Música Música Y ahora mi triste novia Música Mejor dicho mi hermana Música Música Está en el manicomio Porque se enloqueció Música Música Y yo sigo sufriendo Porque la quise tanto Que todavía no creo Música Aquello que pasó Música 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 Yo entendí que por nada En la vida Me ibas a cambiar Música Por supuesto tenías mi confianza Y respeto hacia ti Música Que te hice Para merecerme Todo lo contrario Música Ya no eres Ya no eres aquella persona Que un día Conocí Música Fue mi amor Que por nada del mundo Debiste cambiar Música Y otro imbécil Me deja por fuera De tu corazón Música 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 Que tu hipocresía No tiene perdón Música Música Vas a ver Música Que tu misma traición Me sirvió Pa olvidarte Música Vas a ver, que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar, hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Me faltaste al respecto con todo el amor Que te di Y mi corazón enamorado exige la igualdad ¿Qué esperabas para darte el lujo de pisotearme? La verdad es que conmigo nunca vuelvas a contar Vas a ver, que tu misma traición me sirvió pa' olvidarte Vas a ver, que después de darte tanto amor voy a odiarte No estoy donde querías llegar, hay de ti que no ves donde estás Sin respeto y sin amor Venado 25 A remisión Soy el penado número 25 Una ingrata me empujó a esta prisión Por no aceptar ni llevarle sus caprichos A otro le entregó su corazón Decía quererme con ciega idolatría Pero la ingrata a mí siempre me engañó Yo por hacerle a mí siempre me engañó Yo por hacerle a dinero delinquía Para comprarle sus caricias y su amor Una noche regresaba yo a sus brazos Y con horror lo pudieron ver mis ojos Y a otro amante tenía ella en su regazo Y de los dos solo dejé allí los despojos Y aquí estoy ante un jurado de conciencia Y no quiero que me tengan compasión Con rigor aplique pues pues la sentencia Que si soy un criminal es por amor Ella mató mi corazón con superpidia Cuando la vi en los brazos de otro amor Y yo loco por la ira y por los celos La ve con sangre la gran mancha de mi honor La sociedad hoy me mira con desprecio Y me dirán criminal en adelante Pero es que ignoran el dolor que siente un hombre Cuando a su esposa encuentre en brazos de otro amante Una noche regresaba yo a sus brazos Y con horror lo pudieron ver mis ojos Y a otro amante tenía ella en su regazo Y de los dos solo dejé allí los despojos Y aquí estoy ante un jurado de conciencia Y no quiero que me tengan compasión Con rigor aplique pues pues la sentencia Que si soy un criminal es por amor Un jurado de conciencia Y no quiero que me accomplishmente Y también quiero que me haya elegido Un jurado de conciencia Y también quiero que me manten Darren En el un jurado de conciencia No quiero que me haya elegido Una noche que sentía el más cruel aburrimiento Me fui a un bar donde mujeres se van a vender placer Entre las que allí bebían encontré una al momento Y recuerdo que con ella venía hasta más no poder No sé cómo es el lugar mi esposa había llegado Y al encontrarme embriagado a casa me fue a llevar Pero aquella perdida por seros había clavado A mi esposa en un costado un traicionero puñal No pienses en castigarla antes de morirme digo Porque así te llevan presa dime quién podrá cuidar Que no le falte en la vida la dada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Para mí es como un infierno este mundo en que vivimos Pues con mi propia conciencia no puedo vivir en paz Por un poco de placer mi esposa había perdido Y aquel inocente niño se ha quedado sin mamar No pienses en castigarla antes de morirme dijo Porque si te llevan presa dime quién podrá cuidar Que no le falte en la vida la dada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Que no le falte en la vida la dada a nuestro hijo Y por eso me contuve y no la quise matar Que no le falte en la vida la dada a nuestro hijo Tras de su belleza yo me ilusioné Ya tenía puesta en ella mi esperanza Vas a ver que no me quiso complacer Cuando dijo que con otro se casaba Que no le despreciaba la invitación Le pregunté que si sabía que yo la amaba Bajo la cara y pensativa se quedó Llorando la crecer Me dijo no te vas Debes de comprender que hay que saber perder Las cosas cambiarán Si permites mujer Que te robe el corazón Voy a vengarme de él Voy a vengarme de él A ver por qué me las quito Yo le gusto en su mirada no me miente Mira como son las cosas del amor Tal vez ella es orgullosa y no comprende Que me tiene destrozado el corazón Ella ve que con mis ojos la devoro Si supiera que yo no puedo olvidarla Que solo ella recompensa mis delirios Si algún día me dejara desnudarla Llorándola a veces Me dijo no te vas Me dijo no te vas Debes de comprender que hay que saber perder Las cosas cambiarán Si permites mujer Que te roba el corazón Voy a vengarme de él Voy a vengarme de él A ver por qué me las quitó Sé que deseas alejarte de mi vida No te detengo ni te pido compasión Abro la puerta a la hora que me pidas Puedes marcharte si en ti ya no hay amor No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Devuélveme los besos que te daba Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Música Ya los rosales que sembraste se secaron Pues presintieron Pues presintieron que ibas a partir Los pajarillos que venían se alejaron Solo tristezas se están dejando en mí Música No te molestes si acaso te pidiera De despedida un último favor Que me devuelvas las cosas que te llevas Para borrarme un poquito este dolor Música Que me recuerden que algún día me enamoré Música Devuélveme los besos que te daban Las noches tan hermosas del ayer Y no me dejes cicatrices en el alma Que me recuerden que algún día me enamoré Música 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 En tres pedazos llevo partido mi corazón Música Lo destrozó una mujer La mujer que yo quería Música Esa mujer me engañaba Me juraba y me mentía Me hizo diez mil promesas Música Y solo medio falsía Música Música Ay que desgracia tan grande Música Es estar enamorado Música Veo una mujer embostera Música Que nos haya embolatado Música Sería mejor estar muerto Música Que vivir tan amargado Música Música Llevo en el pecho Música La onda herida Música Que me dejó Música Música Las cicatrices Música Que no se borran Música Nunca en la vida Música Y tampoco se me olvidan Música Los desprecios que me dio Música 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 Ay que desgracia tan grande Música 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 Hoy por las calles del amor estoy tomando Música 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 equivocarme tanto, que su pasión fuera solo por un momento Hoy por las calles del amor voy alejando, entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando, tu solamente no eres mujer Te di mi corazón pero esas no son penas, al hombre fuerte no lo acobarda una herida Por esta sangre que hoy me corre por las venas, que ya conmigo te quedaste muy caída Hoy por las calles del amor voy alejando, entre las copas tu mal querer Mientras yo viva y el mundo siga girando, tu solamente no eres mujer ¿Quién es el que no ha llorado? ¿Quién es el que no ha tomado, ha peleado por una mujer? ¿Quién? Si aquí hay algún fulano, que levante la mano y que se deje ver ¿Quién? Si en terremotimiento, si llegado el momento el dinero se gastó ¿Quién? Después de haber pasado, el rato mal deseado, reniega del amor ¿Quién es el que no ha rogado y hasta se ha arrodillado? Buscando su querer ¿Quién? Bien duro ha trabajado, bien ocasión robado, para darle a una mujer ¿Quién? ¿Quién? Dice que no es verdad Que todos dependemos y que también nacemos de ese precioso ser ¿Quién? 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 Quien a vivir feliz Que busque noche y día La dulce compañía De una hermosa mujer ¿Quién? ¿Quién? Dice que no es verdad Que todos dependemos y que también nacemos de ese precioso ser ¿Quién? 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 Quien a vivir feliz Que busque noche y día La dulce compañía De una hermosa mujer De una hermosa mujer De una hermosa mujer De una hermosa mujer ¿Por qué te fuiste de mí? ¿Qué motivo te hice yo? Si todo mi amor te di ¿Por qué me pagas así? Condenándome al dolor Yo que te entregué mi vida Y hoy te robas mi ilusión Pero esta sangrante herida Que dejas con tu partida La curaré con licor Mis caricias y mis besos Llevas en tu corazón Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Cuando alguien te haga el amor Recordarás mi pasión Pensarás que ese soy yo Me confundirás con otro Por doquiera me verás Ese será tu castigo Por lo que hiciste conmigo Sosiego nunca tendrás Mis caricias y mis besos Mis caricias y mis besos que haga el amor, recordarás mi pasión, pensarás que ese soy yo. ¿Qué mujer tan sexy me desviste con un beso? Me enloquece con solo mirar su cuerpo, si no sabías mi amor, esa eres tú. ¿Qué mujer tan sexy me acaricia con mirarme y cuando la veo dormir me hace dar sueño? Si no sabías mi amor, esa eres tú. Me encanta tu risa, me mata tu boca y tus divinos ojos, la felicidad está en los dos. La felicidad está en los dos, romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona a todos. La felicidad está en los dos, la felicidad está en los dos. Como estás de sexy te imagino entre mis brazos, acariciando tu piel y ser dichoso. Ay amor mío, ya no me resisto más. Eres la mujer que me fascina, tan sensual que me domina, mira que quiero ser tuyo. Ay amor mío, ya no me resisto más. Me encanta tu risa, me mata tu boca y tus divinos ojos. La felicidad está en los dos, romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona a todos. La felicidad está en los dos, romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona a todos. La felicidad está en los dos, romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona a todos. La felicidad está en los dos, romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona a todos. Tengo tantas cicatrices en los dos, romántica y sexy, tu cuerpo tan tierno me apasiona a todos. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Siento mucho defraudarte, tú pensabas, que te ibas a reír de mi penar. Siento mucho defraudarte, ya no tengo una gota de llanto que llorar. He sentido tantas veces un fracaso, no me duele fracasar una vez más. He sentido tantas veces un desprecio, que esté solo uno más y que más da. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Tengo tantas cicatrices en el alma, que no queda donde dar un golpe más. Y ahora de Bajo en Bajo y en Bajo, que no queda donde dar un golpe más. Burlean los jefes de migración En Manizales se sorprendieron También en Cali apartado Y hasta en Pereira se oían rumores Que el gato negro resucitó Cargó mi escuadra con quince tiros La que mi padre también usó El gato negro tenía grabado Con letras de oro en el cañón En Bronx y Texas me detuvieron Con los rinches me la rifé Salvé la carga, me fui por Adis Y de mi padre yo me acordé Yo no le temo ni al mismo diablo El miedo no lo conozco yo Soy enemigo de los traidores A eso los caso como un ratón El gato negro no se despide Y se retiran de la región Mi padre vive allá en Chihuahua Si alguien lo busca Aquí estoy yo Solo que por ser de tan buena familia Creen que fue la primera que fracasó Por amor cualquiera Se entrega en la vida Como fue con un pobre se deshonró Muchas caen por placer y por desgracia Otras caen por una equivocación Pero a ella la critican en su casa Porque lo hicimos de todo corazón Mi amor le ofrecí Y ella lo aceptó En un verdadero amor No se distingue vanidad Deja retoñar nuestro fruto de amor No hay por qué darle importancia A la alta sociedad Ven que por qué vas a ser madre soltera No puedes darle el derecho No puedes darle el derecho de nacer Responsable de una vida no es cualquiera Muchos hay que no la saben comprender Quieren resolverlo de cualquier manera Solo les importa su forma de ser Y primero pasarán por mi cabeza Pero nuestro hijo tiene que nacer Mi amor le ofrecí Y ella lo aceptó En un verdadero amor No se distingue vanidad Deja retoñar nuestro fruto de amor No hay por qué darle importancia A la alta sociedad Ojalá y te dure tu nuevo cariño Ojalá que entienda tu forma de amar Ojalá que todo te salga bonito Ojalá que nunca tengas que llorar Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor, las penas Que hieren el alma con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio Que a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores Que no hayan espinas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor Llenaré mi vida con dulces recuerdos Sentiré alegría si tú eres feliz Yo seré dichoso si tú estás sonriendo Así tu cariño no sea para mí Para que no sientas el dolor, las penas Que hieren el alma con una traición Así no sabrás de las noches de insomnio Que a veces me paso pensando en tu amor Que sea tu camino sembrado de flores Que no hayan espinas que hieran tu amor Que tu sol alumbre en todo momento Que tu estrella brille cada vez mejor Que tu estrella brille cada vez mejor No sé por qué te quiero tanto Si solo soñando te puedo tener Bien sé que no puedes ser mía Porque no es posible ni pide la ley Maldigo mil veces mi suerte Porque yo sin verte no puedo vivir Si no puedo gritar que te adoro No quiero la vida, prefiero morir Porque te conocí Si no puedes ser mía Porque me enamoré Si tú eres prohibida Condenado a morir Si no puedo resistir Está en mi corazón No puedo resistir Este amargo dolor Si no puedo tener tus caricias Tus caricias, tus besos Si no puedes ser mía Si no puedes ser mía Si no puedes ser mía Aunque sangre en mi pecho me ahogaré mi dolor Con llanto y sentimiento Vengo a darme mi buen cantinazo A beber como nunca he bebido Siempre tomo por muchas razones Pero al fin me bastan dos motivos Me emborracho cuando estoy alegre Y también cuando estoy aburrido En la vida siempre hay más tristezas Alegrías muy de vez en cuando Y hay que vivirla tal como venga Yo en gran parte la vivo tomando Ya empecé y no importa que sea Mi peor borrachera del año Lo más lindo que viene en la vida Es cuando no empieza a enamorarse Y después de cantina en cantina Por ese amor corre a emborracharse Si tu amor quiso dejarme triste Desde ahora también te lo digo Si bebí mientras tú me quisiste ¿Cuánto iré a beber por tu olvido? Vengo a darme mi buen cantinazo Y al licor nunca le hago el desaire Porque entonces me alcanzan las penas Y empieza el corazón a fallarme Para mantenerlo bien tranquilo Lo más lindo que viene en la vida Lo más lindo que viene en la vida Si tu amor quiso dejarme triste Si tu amor quiso dejarme triste Desde ahora también te lo digo Si bebí mientras tú me quisiste ¿Cuánto iré a beber por tu olvido? ¿Qué pasó con tu nuevo querer? Con aquel que querías presumirme Me contaron que quieres volver Que te hace la vida imposible No soporta que yo fui el primero Que algún día entre mis brazos dormiste Muy bonito que te vuelva a ver Que me sigas teniendo cariño Pero amarnos ya no puede ser Otra tengo ocupando tu nido Con sus besos borró mi dolor Sabes bien que tu adiós me dejó mal herido Sabes bien que te pude querer Como a nadie jamás en la vida Como a nadie jamás en la vida Pero tú le fallaste a mi amor Le pagaste con puras mentiras Y por eso busqué otra mujer Que apagara el calor que apagara el calor que sentía Como amigos te voy a pedir No le guardes envidia No le guardes envidia ni odio A tu ser me entregué compasión Y te fuiste dejándome solo Y el rico que te deslumbró Te malgasta el amor En tu jaula de oro No le guardes envidia ni odio Prefiero mejor la muerte para que quiero vivir Sabiendo que en esta vida nos cambia tanto la suerte Y aunque no quiero perderte hoy tú te alejas de mí Cómo es de duro querer cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida sufriendo mi triste suerte Si mi destino es quererte y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Por eso sigo mi vida sufriendo mi triste suerte Si mi destino es quererte y cómo podría olvidarte Si mi alma deja esta herida Cómo es de duro querer Cuando el amor paga más Cuando el amor paga más Se quiere solo una vez y es imposible olvidar Oye mi vida Como lograste que para ti solo fuera mi amor Con tus caricias me atrapaste Y sin salida está mi corazón Tan audaz no te creía yo Día que viene Que me despidas ahora ¿De qué modo Voy a alejarme de ti? Si me tienes enamorado Ya no hago más que pensarte Que si cien años viviera Que si cien años viviera No alcanzaría a olvidarte Me atrapaste Sin darme esperar Para pensar en darte el corazón Para pensar en darte el corazón Por ti Por ti Y ya que viene Que me despidas ahora ¿De qué modo Voy a alejarme de ti? Si, me tienes enamorado, ya no hago más que pensarte que si cien años viviera, que si cien años viviera, no alcanzaría a olvidarte. El golpe que estoy pasando, tan solo yo lo soporto, porque la mujer que amaba, ayer la miré con otro. No son cuentos ni mentiras, la vi con mis propios ojos, lo que menos esperaba, fue lo que llegó más pronto. Aquí si yo no lo niego, porque el amor es hermoso, es jovencita y bonita, y está en la edad de dieciocho, pero si ella no me quiere, yo no voy a ser tan tonto. ¡Claro que sí! ¡Verdad Dios! Para complicar mi vida, con sufrimiento y trarnocho, metido en una cantina, tomando de día y de noche. Coger tú gozas tu vida, pero yo también la gozo, y es que a mí me da tristeza, que digan que soy un loco. Que voy a acabar mi vida, por un amor engañoso, yo soy de familia pobre, pero me siento orgulloso, matarse por una dama, es ser un hombre muy poco. Mujer, sigue tu camino, que yo me voy por el otro, puede que más adelante, nos encontremos de pronto. El mundo da muchas vueltas, la vida es camino corto, que será pa' mientras viva, la libertad donde anoto, las traiciones y desprecios, en el camino amoroso. Me cansé de seguirte esperando, ya no quiero, más nada contigo, si en un tiempo, te vivía rogando, todo ha terminado, de una vez te digo, maldigo, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, tú fuiste en mi vida, lo que más amaba, pero marchitaste tú, mi sentimiento, te marchaste lejos, hiriéndome el alma, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, te marchaste lejos, te marchaste lejos, hiriéndome el alma, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, lucharé por borrar tus recuerdos, lucharé por borrar tus recuerdos, lucharé por borrar tus recuerdos, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, pues más nunca volveré a buscarte, porque tú has dejado un inmenso vacío, tú fuiste en mi vida, lo que más amaba, pero marchitaste tú, mi sentimiento, te marchaste lejos, hiriéndome el alma, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, que marchaste lejos, hiriéndome el alma, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, maldigo el recuerdo de aquellos momentos, yo aquel día, que te hablé con ironía, que ya nunca iba a volver, de rabia no pensé en lo que decía, y hoy sin ti me voy a enloquecer, al rato que ya estaba arrepentido, yo me devolví a buscarte, y no te pude encontrar, no sé qué voy a hacer sin tu cariño, sin ti mi vida no se puede hallar, si ahora comprendieras, las ganas que tengo, de volverte a ver, pero tú te alejas, cuando más de cerca te quiero tener. ¿Por qué nos alejamos disgustados, como los enamorados, que no pueden dialogar? ¿Por qué no me devuelves tu cariño? Yo quiero que volvamos a empezar. Ahórrame llorar de sentimiento, quítame este sufrimiento, dime que no te perdí. Solo en tus brazos hallaré el consuelo, sabes que no puedo vivir sin ti. Si ahora comprendieras, las ganas que tengo, de volverte a ver, pero tú te alejas, cuando más de cerca te quiero tener. Yo no sé cuánto dure la vida, solo sé que aquí nada es eterno, y les juro que voy a vivirla, paso a paso hasta el último aliento, y les voy a tomar la medida, para robarle otras horas al tiempo. Por fortuna a mí no me interesa, la opinión y las leyes de nadie, y me siento tan dueño del mundo, que si hay alguien a quien no le cuadre, lo lamento pero esto es mi gusto, y nos toca por partes iguales. Lo que tengo me basta y me sobra, para darme la vida que llevo, y del tiempo no sé ni me importa, porque al fin todavía no me muero. Yo no soy de esos pobres que viven, de recuerdos o que es el dinero, porque conozco en él cuando muera, yo pa' que mil demonios lo quiero. ¡Claro que sí! Lo que tengo me basta y me sobra, para darme la vida que llevo, y del tiempo no sé ni me importa, porque al fin todavía no me muero. Yo no soy de esos pobres que viven, de recuerdos o que es el dinero, porque con o sin él cuando muera, yo pa' que mil demonios lo quiero.